Padre Nuestro Que estás en los cielos Envía el consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llamo Tu mano derramas A mi corazón Cuando clamo Invoco tu nombre Y de rodillas Estoy a tus pies Que me perdones De tanta falsedad Y aquí rendido Suplico el perdón Santificado Sea tu nombre En toda la tierra Por los siglos Amén Música Cuando triste Llorando te llamo Tu mano derramas A mi corazón Música Estoy a tus pies Que me perdones De tanta falsedad Y aquí rendido Suplico el perdón Santificado Sea tu nombre En toda la tierra Por los siglos Amén Por los siglos Amén Por los siglos Amén Música 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 Música